Así es, y seguimos repasando los títulos más importantes de la jornada. Hablamos ahora del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que afirmó justamente que no se utilizarán las armas nucleares rusas. Estamos hablando del aliado más firme del Kremlin en su guerra con Ucrania, quien dijo este viernes que estaba seguro de que las armas nucleares tácticas rusas desplegadas en su país nunca serían utilizadas. Lukashenko y el presidente ruso Vladimir Putin han reconocido entonces que algunas armas tácticas han llegado a Bielorrusia y que el resto se instalarían a finales de año. En un discurso con motivo del Día Nacional de su antiguo Estado soviético, el presidente bielorruso afirmó que el emplazamiento de las armas en Bielorrusia era su iniciativa más firme. ¡Gracias!